Próximamente En Ben Sígueme con Walter Rosal Próximamente 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 Bienvenidos al Antiguo Testamento Bienvenidos al aula de Ben Sígueme con Walter Posada I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly hope. With parents kind and dear, lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do, to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly hope. With parents kind and dear, lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do, to live with Him someday. I am a child of God, and so my needs are great. Help me to understand, help me to understand His words, before it grows too late. Leading me, guide me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me, teach me, teach me all that I must do, to live with Him someday. I am a child of God, I am a child of God, I am a child of God. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a Ven, sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Bienvenidos al Antiguo Testamento. Y hoy empezaremos una nueva aventura, la aventura del Antiguo Testamento. Esos personajes, esos profetas, esos seres, esos hombres y mujeres que vivieron en la antigüedad y que nos enseñaron tantas cosas, que parecen lejanos porque lo son, y con ellos entramos como una máquina del tiempo. Venimos del Libro de Mormón, de Doctrina y Convenios, de la Restauración del Evangelio y ahora vamos al principio de las cosas, al principio de la historia de la humanidad. Eso vamos a ver en el Antiguo Testamento. Y para empezar esta lección me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo sé que soy un hijo o una hija de Dios? Contesten esa pregunta aquí abajo, porque este año sí que vamos a hablar de esto. ¿Cómo sé que soy un hijo o una hija de Dios? Espero sus comentarios, levantando la mano, aportando ahí sus opiniones para yo leerles y podernos enriquecer todos mutuamente. Bienvenidos al aula virtual de Ven, sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Bienvenidos al Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver los libros de Moisés 1 y de Abrán 3. Y como les dije hace un momento, vamos a iniciar como si fuéramos en una máquina del tiempo. Venimos del estudio de Doctrina y Convenios, de todas las revelaciones del profeta José Smith, y ahora vamos a estudiar a estos personajes antiquísimos, nuestros padres, nuestros profetas primarios, nuestros patriarcas del Evangelio, que nos han llenado con su doctrina, pero sobre todo con historias fabulosas y maravillosas. En ese viaje del tiempo vamos a descubrir en estos primeros capítulos de Moisés 1 y de Abrán 3, las bases del plan de salvación con estas tres cosas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo actúa? ¿Qué desea de nosotros? ¿Y quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros? Creo que esas son las bases del plan de salvación, mis amados hermanos. Y Moisés 1 está en la perla de gran precio. Pero es lo mismo que la traducción del profeta José Smith de los primeros capítulos de Génesis. Si nosotros quisiéramos llamar a este capítulo de Moisés 1, le quisiéramos dar otro nombre, le podríamos llamar Génesis 0. En la Biblia vemos cómo empieza todo con la creación del mundo. Pero Moisés preguntó al Señor y quiso saber cómo actuó él, cómo eran las cosas, cómo funcionaban sus creaciones, cómo sucedían todas las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos en los capítulos del 1, en adelante de Moisés y también de Abrán. Y son traducciones del profeta José Smith de Génesis 1 a Génesis 6, versículo 13. Todo esto se condensa aquí en el libro de Moisés. Y hoy vamos a aprenderlo. Vamos a ver cómo este capítulo 1 de Moisés permite a Moisés conocer y a nosotros conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, en esencia a un Dios. También conocer al diablo, al adversario de los hombres. Vamos a ver cómo trata él de atacarnos, de insinuarse con nosotros y cómo usa sus tácticas para querer desviarnos del camino. Y también vamos a aprender que todos nosotros, Moisés, y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, es un hijo amado de nuestro Padre Celestial. Un hijo o una hija preciado por nuestro Padre Celestial, con un potencial divino y enorme, tan grande, que ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Lo mismo que le sucedió a Moisés. Y por eso el Señor se lo aclara. Antes de empezar con la creación, el Señor le dice estas cosas a Moisés. Y de hecho, todo esto muestra la misericordia y la condescendencia de Dios. Este es mi plan, esta es mi creación. Pero antes tienes que saber cuál es mi relación personal contigo y quién va a tratar de dañar todo para que no vuelvas a mi presencia. Y otra relación, otra perspectiva de Moisés 1, también es la muestra de quién es Dios, de quién es el diablo, pero de quién es el poder supremo de todas las cosas. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo están sobre todas las cosas. Y Moisés 1 y Abraham 3 nos enseñan que no importa lo que haga el adversario, si nosotros nos mantenemos cerca de él, podremos ver su poder. Y su poder es superior en gloria y en esencia a todas las cosas que el adversario puede hacer. Otra cosa que podemos resaltar de Moisés 1 y de estas revelaciones es que se le dan al profeta José Smith después de traducir el libro de Mormón. Después de organizar la iglesia, se le encomienda o se le da la asignación de traducir la Biblia. José Smith apenas tenía 24 o 25 años, era un hombre muy joven, pero era el profeta del Señor. Si uno pudiera hablar de literatura y de poesía, podría decir que el libro de Moisés es uno de los más ricos de manera poética, histórica y también de documentación doctrinal para nosotros como hijos de Dios. Realmente, Dios bendiga al profeta José Smith que nos trajo estas cosas que ahora encontramos en la perla de gran precio. Así que, hermanos, este es un buen momento y aunque estamos empezando el Antiguo Testamento y hemos viajado en la máquina del tiempo para empezar a tratar todas las cosas desde antes de la creación del mundo, podemos también agradecer al profeta José Smith. Bendito sea su nombre por revelar estas cosas a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, por el poder justamente de los cielos. Algo también que me gusta y que quiero aclarar es el nombre de Moisés. Moisés es una palabra egipcia que significa hijo o incluso significa niño. Moisés es el hijo de Dios y, de hecho, en este capítulo, él le va a mostrar cómo es su hijo. Le va a indicar, tú eres mi hijo, Moisés. Eso me parece sumamente enternecedor. Todos, en esencia, somos hijos de Dios, pero Moisés mismo, con su nombre, es un niño, es un hijo de Dios. Ahora, esto nos ayuda para una relación fabulosa. Está Dios el Padre, está Moisés como su hijo y está cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, como un hijo divino de un Padre Celestial amoroso, lleno de poder y lleno de gracia. Esa relación también la podríamos definir en relación con el adversario. Estamos nosotros como hijos de Dios, hijos o hijas de Dios. Está nuestro Padre Celestial, con todo su poder, como Dios, como Padre de nosotros. Y está el adversario, tratando de apartarnos de nuestro camino, tal como lo hizo con Moisés, tratando de apartarlo del camino después de que Dios, nuestro Padre, le había dicho, tú eres mi hijo, tú eres un hijo de Dios. El adversario vino a apartarlo del camino. Esa misma relación se muestra para todos nosotros. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, el libro de Moisés 1, o todo el libro de la perla de gran precio Moisés y Abraham, es como un manual de operaciones, como un manual de funciones para cada uno de nosotros. Pero en particular el capítulo 1 expresa claramente el plan de Dios. Si lo leemos detenidamente, podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es. Qué bueno que estemos terminando el año 2021 y empezando el año 2022 con este capítulo 1 de Moisés y con el capítulo 3 de Abraham, con la perla de gran precio. Porque realmente ellos son el plan de operaciones para un año exitoso, para una vida exitosa, para determinar a dónde vamos. Y es que en este plan está claro, y tal vez soy repetitivo en esto. Este plan enseña literalmente Dios a Moisés, o sea, a cada uno de nosotros, sus hijos. Esto es lo que yo soy y esto es lo que yo hago. Conoce mi plan, conoce cómo yo obro. Recuerdan, hermanos y hermanas, que hay una parte por allá, creo que es en Proverbios, que dice porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Pues aquí Dios abre su mente y la presenta delante de Moisés y la pone por medio del profeta José Smith, en esta revelación, delante de nosotros. Esta es mi mente. De esta manera actúo yo con mis hijos. Recuerden, ustedes son mis hijos. Ahora, en ese plan, esto soy yo y esto es lo que hago, viene la siguiente parte. Esto eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres valioso para mí. Eres la mayor de mis creaciones. Y ese es un mensaje esperanzador para cada uno de nosotros, hermanos. No estamos aquí por cuestiones de azar o porque el universo estalló y sucedió y nacimos nosotros. Estamos porque nuestro Padre Celestial nos ha creado y nos ha dado un cuerpo espiritual y físico. Estos somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y lo más importante en este plan, tal vez, es esto es lo que quiero de ti. Esto es lo que espero de ti. Un potencial divino. Una familia eterna. Que vuelvas a mi seno. Que vuelvas a mi hogar. Ahora, en todo este plan está la figura principal, que es Jesucristo. Aquí está mi hijo. Lo doy para que tú puedas regresar. Y si acudes a él permanente y fielmente guardando los mandamientos y ejerciendo fe en su nombre y en su sacrificio, podrás volver algún día a mi presencia. Ahí está todo el manual del plan de salvación. Y ahí está todo el manual de operaciones que nosotros necesitamos para vivir una vida exitosa. Vuelvo y les digo, hermanos, empezar el Antiguo Testamento con estos capítulos de Moisés 1 y de Abraham 3, realmente es una emoción total. ¿Cuándo se dan esas revelaciones a Moisés? Según un relato del profeta José Smith, estos acontecimientos se dan entre ese acontecimiento que pasa. ¿Recuerdan en Éxodo cuando Moisés habla que va caminando y hay una zarza ardiente? Estas revelaciones se dan entre ese momento y el momento en que Moisés viaja a Egipto para reclamarle a Faraón que libere al pueblo de Israel. En ese lapso de tiempo, según el profeta José Smith, se revelan estas cosas a Moisés, estas cosas poderosas. ¿Cómo funciona la tierra? ¿Cómo funcionan los mundos? ¿Y cómo funcionan todas las creaciones de Dios? Con esta información que tenemos sobre el libro de Moisés 1 y sobre lo que pasaba con Moisés y cómo el Señor le revela todas estas cosas, podemos tener más fuerza, más argumentos para contestar la pregunta que nos hemos planteado en el día de hoy en esta lección de Benzigno. Y es la siguiente. ¿Cómo puedo saber que soy un hijo o una hija de Dios? Recuerden, pueden dejar sus comentarios aquí y pueden compartir esta clase con todos sus hermanos. También recuerden, mis amados hermanos, que este año es muy importante que ustedes lean el Antiguo Testamento. Para eso tenemos el Club de Lectura, todos los días de martes a viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, donde vamos a leer, en parte y con discursos adicionales, los capítulos que nos asigne el Manual de Benzigno. Recuerden esto, es importante que lean de manera personal y en familia su Manual de Benzigno. De esa manera estarán mucho más preparados para sus lecciones en sus capillas e incluso para compartir el Evangelio. Ahora, después de ver todas estas cosas, podemos ver que cada uno de nosotros, tu hermana, tu hermano, yo, todos, tenemos un potencial eterno, un potencial divino como hijos de Dios. Y por eso he pedido a Liz Posada que nos enseñe este principio en su principio express. Bienvenida Liz, al Antiguo Testamento aquí en Benzigno con Walter Posada. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, espero que estén teniendo un muy buen inicio de domingo. Y espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. ¿Están listos para nuestro principio express? El día de hoy veremos. Tengo un destino divino como hijo o hija de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando venimos a esta tierra muchas veces hay momentos en nuestra vida donde pensamos cuál es realmente nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Por qué hemos de avanzar un paso más? Muchas de estas preguntas se pueden dar porque realmente no sabemos o no hemos comprendido que somos hijos de un Padre Celestial todopoderoso, que tiene todo poder tanto en esta tierra como fuera de ella. El día de hoy entenderemos un poco más que realmente somos hijos e hijas de Dios. Para esto me gustaría que pudiéramos ver los ejemplos de Moisés y Abraham a la hora en la que Dios les habla a ellos. Vamos a leer esas primeras partes en las que el Señor se comunica con ellos. ¿Cómo trata el Señor a estos dos hombres? Eso y mucho más lo vamos a ver a continuación. Y tengo una obra para ti, Moisés. Hijo mío, y tú eres a semejanza de mi hijo unigénito. Y él me dijo, hijo mío, hijo mío, y tenía extendida su mano. Y aquí te mostraré todas estas cosas. Y puso su mano sobre mis ojos y vi aquellas cosas que sus manos habían creado, las cuales eran muchas, y se multiplicaron ante mis ojos y no pude ver su fin. Quería que viéramos estos ejemplos para que pudiéramos recordar que cuando nuestro Padre Celestial nos habla a nosotros, nos habla exactamente como eso, como el Padre que es de nosotros. Siempre nos está tratando con palabras amables y bondadosas, y nos está recordando que somos hijos de Él. Y esto no lo vemos solo en estos dos ejemplos. Lo hemos visto al recorrido de todas las palabras de nuestros profetas. El Padre nos llama a nosotros sus hijos, sus pequeñitos, porque realmente eso somos. Me gustaría que leyéramos una pequeña frase del presidente Udruf acerca de lo que él dijo, acerca de cómo nos deberíamos ver nosotros, y de cómo el Señor nos ve a nosotros, a nosotros sus hijos. El Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Y yo a esto le agregaría, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Mis queridos hermanos, todo el tiempo el mundo nos está diciendo, como Satanás le dijo a Moisés, que somos hijos de hombre, y que de eso a más no podremos llegar a ser. Pero el Señor mide muy diferente el valor de un alma a como lo hace Satanás y a como lo hace el mundo. Él no nos ve a nosotros por lo que somos ahora, sino nos ve por lo que podemos llegar a ser. Él nos conoce individual y perfectamente a cada uno de nosotros, y sabe el potencial que tenemos. Somos hijos de un Dios, y tenemos un destino divino. Que el Señor nos permita, y que nosotros mismos nos permitamos conocer más de Él, conocer más de que realmente somos hijos de Él, y que podemos llegar a ser grandes cosas en este mundo. ¿Qué pasaría, mis queridos hermanos, si desde hoy nos viéramos como hijos reales de Dios, y no como hijos de hombres? Creo que muchas cosas empezarían a cambiar en nuestro entorno, si realmente supiéramos, como Moisés, como Abraham, y como los profetas, que somos, y que somos hijos de Dios. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, este ha sido nuestro principio exprés. Espero que les haya gustado y que podamos meditar mucho más acerca de este tema, y si no nos sentimos lo suficientemente cerca de Dios, o sentimos que no valemos la pena, que no somos suficientes, o no nos sentimos hijos de ese Dios que es todopoderoso, entonces podamos arrodillarnos y pedirle al Padre, para que nos haga sentir en nuestros corazones que nosotros sí valemos, que sí somos hijos de Dios, y que sí podemos lograr las grandes cosas que Él ha dispuesto para nosotros en este mundo. Ya sabes que después de esta clase, me puedes buscar aquí en YouTube como Ben Sígueme Express con Liz Posada. Por allá estamos hablando mucho más de quién es Dios, por qué tenemos un propósito divino, y cómo vencer las tentaciones de Satanás. Así que los espero a todos ustedes por allá, ya que estos tres puntos se unen perfectamente en ese Ben Sígueme, y podemos aprender mucho más de a qué vinimos realmente a esta tierra. Así que los espero por allá. Recuerden, mis queridos hermanos, que tenemos un destino divino como hijos e hijas, que somos de ese Dios todopoderoso. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Me encanta todo esto que nos has enseñado sobre nuestro potencial divino, sobre ser hijos de Dios. Es importante hermanos. De hecho, nuestro testimonio radica muchísimo en que creamos esto, que somos hijos de Dios, que Él mismo nos llama por su nombre, hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un potencial divino. Gracias Liz por enseñarnos esto. Yo quisiera conectar lo que nos enseñaste Liz con este principio. En ese capítulo 1 de Moisés 1, dice algo que me llama muchísimo la atención, y quiero compartirlo nuevamente con ustedes, hermanos. Las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Mis amados hermanos y hermanas, una montaña extremadamente alta. En el Antiguo Testamento sí que se dan estas cosas. Que los profetas de Dios, los hombres de Dios, vayan a lugares elevados para encontrarse con Él. Seguramente la revelación no viene porque yo busque solamente un lugar. Una vez. Es muy posible que Moisés haya tenido el hábito como pastor de pastorear las ovejas y llevarlas a lugares apartados, como montañas o desiertos. En este caso es una montaña extremadamente alta. Los lugares apartados nos permiten encontrarnos con Dios. Tal vez nosotros no tengamos hoy día la posibilidad de ir y subir una montaña o estar en un desierto. Tal vez nuestra montaña extremadamente alta o nuestro desierto para encontrarnos con Dios sea nuestra oficina, nuestro estudio, nuestra sala o nuestra habitación en nuestra casa. De esa manera podemos hacer una conexión con Dios. Pero así como el hogar puede ser un lugar especial para encontrarnos con Dios, también hay muchos lugares en los cuales podemos experimentar el encontrarnos a solas con nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal, amados hermanos y hermanas? La Santa Cena. Un momento para reflexionar, para meditar y para hablar con Dios. De hecho, el versículo 2 de Moisés 1 dice que habló cara a cara con Dios. Hablar no es el simple hecho de escuchar o de decir yo cosas y que la otra persona esté callada. No, hablar es decir yo cosas y recibir cosas de la otra persona. Es realmente el proceso de la comunicación entre dos personas. De esa misma manera habló Moisés cara a cara con Dios. Y de esa misma manera nosotros podemos aprovechar la Santa Cena para hablar cara a cara con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Expresarles todo lo que tenemos en nuestro corazón. Otro sitio que puede ser similar a una montaña extremadamente alta o a un templo es el Templo del Señor. Les invito a que hagamos durante el 2022 que este año sea un año de participar de las ordenanzas del templo, de visitar frecuentemente la Casa de Dios, un lugar santo en el cual podemos encontrarnos con Él. Y ahora quiero que veamos con esta introducción de cómo podemos buscar lugares santos para encontrarnos con nuestro Padre Celestial en oración, en meditación, en reflexión. Veamos este segundo principio de esta lección de Benzígui. Y es que nosotros podemos resistir la influencia de Satanás. Y para eso quiero que vayamos entonces a los siguientes versículos. Vamos a ir a los versículos de Moisés 1, del versículo 12 hasta el 23. Vamos a leerlos y vamos a analizar qué tácticas quiere utilizar el adversario para destruirnos, para apartarnos del camino del Señor, pero qué podemos hacer nosotros para permanecer fieles. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Por qué he aquí? Yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria? ¿Para que te adore? ¿Por qué aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante Él? ¿Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural? ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo. ¿Y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas y puedo discernir entre tú y Dios, pues Él me dijo, Adora a Dios, porque a Él sólo servirás. Vete de aquí, Satanás. No me engañes, porque Dios me dijo, Eres a semejanza de mi unigénito. Y también me dio mandamientos cuando me habló desde la zarza que ardía, diciendo, Invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. Y añadió Moisés, No cesaré de clamar a Dios, tengo otras cosas que preguntarle, porque su gloria ha estado sobre mí, por tanto, puedo discernir entre tú y Él, Retírate de aquí, Satanás. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en voz alta y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, Yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente. Y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió fuerza y mandó diciendo, Retírate de mí, Satanás, porque sólo a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces, Satanás comenzó a temblar y se estremeció la tierra. Y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, En el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta, con lloro y llanto, y crujir de dientes. Y se apartó de allí, sí, de la presencia de Moisés, de modo que no lo vio más. Y Moisés dio testimonio de esto, porque no existe entre los hombres, por motivo de la iniquidad. Bien, mis amados hermanos y hermanas, qué poderoso relato de las Escrituras. Sí notan, y sí, ahora podemos comprender aún más por qué nos referíamos al principio de la parte poética, de la fuerza de este capítulo 1 de Moisés, y cómo nos describía cosas importantísimas para nuestra salvación. De hecho, en el versículo 23, nos dice que estas cosas habían sido quitadas de entre los hombres por motivo de su iniquidad. Pero gracias al profeta José Smith fueron reveladas de nuevo, y nosotros las tenemos. Ahora, hablemos un poco de las tácticas del adversario. La primera táctica que utiliza el adversario es tentarnos. Él quiere que nosotros hagamos cualquier cosa que nos ensucie, que nos manche y que nos aparte de Dios. De esa manera, Él quiere ejercer influencia sobre nosotros. Nos quiere hacer sentir indignos delante de Dios, y de hecho, nos quiere hacer ver o decir, no hay diablo, no hay Dios, no existe nada, adórame si quieres, y yo te guiaré por mis caminos. Sírveme a mí, adórame a mí. Él quiere, entre su tentación que nosotros le adoremos a Él, para que de esa manera dejemos de ocuparnos en guardar los mandamientos de Dios. Esa es su primera táctica, tentarnos para hacernos indignos, para hacernos sentir tristes y avergonzados delante de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda táctica que el adversario utiliza es hacernos dudar de nuestras experiencias espirituales. Miren lo interesante de esta historia. En los versículos anteriores leímos que Moisés tuvo una visita, una charla, una conversación personal con nuestro Padre Celestial, con Dios, cara a cara. Ahora, el adversario venía a hacerlo dudar de esa experiencia espiritual. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros debemos procurar más experiencias espirituales, más constantemente y más frecuentemente. Esta es una invitación que les dejo ahora y que les voy a dejar al final de esta clase. Las experiencias espirituales fortalecen nuestra fe en Jesucristo y fortalecen nuestro testimonio en Él, en su divina misión y en nuestro Padre Celestial como nuestro Dios. Nosotros debemos hacer justamente lo contrario a lo que dice el adversario y debemos fortalecer nuestras experiencias espirituales. Les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una experiencia espiritual? Si pueden, contesten también aquí abajo de la clase para que todos nos notamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una experiencia espiritual? Si fue hace mucho tiempo, tal vez tengamos que corregir algo en nuestra vida. Si estás siendo aún en este momento, en esta clase, que estás recibiendo experiencias espirituales, impresiones del Espíritu que te inviten a cambiar y a mejorar, entonces hoy estás teniendo una experiencia espiritual. Quiero compartir con ustedes algo que dijo el élder Jeffrey Holland del Cuórum de los Doce Apóstoles. No les pido que pretendan tener la fe que no tienen. Les pido que sean leales a la fe que tienen. Hermanos y hermanas, fortalezcamos nuestras experiencias espirituales y fortalezcamos nuestra fe en esas experiencias. El Padre Celestial, de hecho, quisiera más a menudo darnos este tipo de experiencias, pero es por nuestra indemnidad o también porque nos distraemos muy a menudo, muy frecuentemente, que no tenemos este tipo de experiencias que nos fortalecen y nos permiten estar más cerca de él. La tercera táctica que utiliza el adversario para alejarnos de Dios y para separarnos del camino que es correcto, esa senda estrecha y angosta que conduce a la vida eterna, son las falsificaciones. Miren en este caso y en esta experiencia que acabamos de relatar cómo el adversario quiso falsificar incluso la misma gloria, la presencia y la personalidad del Padre. Adórame a mí, yo soy el unigénito. Se quiso hacer pasar incluso por el Salvador del mundo, por nuestro Salvador Jesucristo. Las falsificaciones son una de sus tácticas. Es como si recibimos un regalo, lo empezamos a desempacar, lo desenvolvemos, encontramos una caja y dentro de esa caja encontramos otra y otra y otra hasta darnos cuenta que no había ningún regalo en la caja. De esa manera el adversario quiere envolvernos a nosotros con sus falsificaciones. Nuevamente el élder Jeffrey R. Holland del Cuórum de los Doce Apóstoles quiere hablarnos algo sobre esto y nos lo va a enseñar en la siguiente cita. El mensaje de Moisés para nosotros en la actualidad es No bajen la guardia, no piensen que una gran revelación, un momento maravilloso e iluminador, el descubrir un sendero inspirado sea el fin de todo. Una vez que haya habido inspiración, cuídense de la tentación de alejarse de algo que sea bueno. Si todo estaba bien cuando oraron al respecto, confiaron en ello y vivieron para ello, todavía sigue siendo correcto ahora. No se rindan ante la presión y sobre todo no se rindan a ese ser que está laborando concienzudamente para destruir la felicidad de ustedes. Hagan frente a las dudas, controlen sus temores, no perdáis pues vuestra confianza, manténganse fieles y admiren la belleza de la vida que se despliega ante ustedes. Qué hermoso comentario de uno de los apóstoles y profetas del Señor. Muchas veces, hermanos, sentimos que estamos creciendo espiritualmente, que estamos cerca de Dios, que estamos cerca de nuestro Padre, nos sentimos bien. Aún en esos momentos es cuando debemos estar más atentos. Cuídense, santifíquense los que llevan los vasos del Señor. Cuidémonos nosotros mismos. Después de las experiencias espirituales como le sucedió a Moisés, a veces vienen momentos de relajación. No que a Moisés le haya pasado, pero a nosotros sí nos puede pasar y este ejemplo nos lo muestra claramente. Si nos relajamos en nuestra nutrición espiritual, el diablo, Satanás, el adversario de los hijos de Dios, puede venir para querer sacarnos del camino de la vida eterna. Hermanos, cuidémonos siendo fieles al Señor, guardando los mandamientos, clamando a Él frecuentemente, leyendo sus escrituras, participando de estas clases de Ben Sígueme, compartiéndolas en familia, leyendo el manual, leyendo y siguiendo las instrucciones de nuestros amados profetas. Ahora, en este momento de la lección, pasemos un momento a Abraham 3. El libro de Abraham, o más bien este capítulo 3, es como si uno lo lee deprisa y rápido, podría encontrar que hay una lección de astronomía, que el Señor le enseña a Abraham cómo funcionan todos los planetas alrededor de la Tierra. Y este concepto es particularmente interesante, porque en Abraham pareciera que el Señor justamente le enseña a esto a Abraham, que la Tierra es el centro y que todo gira alrededor de ella. pero sabemos por ciencia y por revelación hoy día que las cosas no funcionan de esa manera. Esto sólo habla de la condescendencia de Dios, no de una equivocación literaria o de una equivocación en la revelación. El Señor entiende que para Abraham y para los egipcios esa es su cosmología, esa es su cosmovisión del mundo. La Tierra es el centro de todo. Por eso toma ese punto y lo utiliza para enseñarle a Abraham cómo funcionan todas las cosas. La Tierra, las órbitas, los planetas y las estrellas en diferentes distancias y en diferentes tiempos. Pero luego de adaptar la enseñanza de ser condescendiente y adaptar toda la enseñanza a Abraham, le enseña una lección espiritual. Le enseña tú tienes un potencial divino. Le enseña tú debes desarrollarlo y le enseña además haz todo lo que te pido ejerciendo tu albedrío y gana la vida eterna. Eso se resume en unos versículos hermanos. Vamos a ir a Abraham 3 del versículo 22 al versículo 26. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas. Y estaba en medio de ellas y dijo a estos haré mis gobernantes. Pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos. Y me dijo Abraham, tú eres uno de ellos. Fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con él descenderemos pues hay espacio allá y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Y aquí nuevamente podemos repasar esta lección eterna el concilio de los cielos reunidas inteligencias espíritus grandes y nobles seguramente nosotros mis amados hermanos y hermanas entre todos ellos el Señor el Salvador del mundo uno que es semejante a Dios su Hijo dice descendamos tomemos de todos estos materiales y hagamos una tierra para todos estos para todos nosotros hermanos esta tierra fue hecha para nuestra felicidad para nuestro goce para nuestro provecho y entonces al ser puestos en esta tierra los hijos de Dios pueden ser probados para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare pueden ejercer su albedrío hagan todo lo que les mando ejerzan su albedrío con sabiduría y regresen a mí qué hermosa lección esta que tenemos aquí y luego en el versículo siguiente nos habla de cómo el Salvador del mundo se expone se ofrece para ser quien es enviado para salvarnos y recogernos a todos nosotros algo que me enternece en este versículo 27 y el Señor dijo a quien enviaré y respondió uno semejante al hijo del hombre he aquí envíame y otro contestó y dijo he aquí envíame a mí y el Señor dijo enviaré al primero y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado y muchos lo siguieron ese día lo interesante de esta historia tal vez son dos puntos especiales para mí el amor de Cristo al decir he aquí envíame a mí y no poner condiciones mientras que hubo otro que dijo he aquí envíame a mí y colocó condiciones al ser rechazada su propuesta entonces se llena de ira y se retira pierde su primer estado pierde su estado espiritual de hijo de Dios y muchos lo siguen ese día y ahí viene la segunda cosa que personalmente a mí me impresiona me enternece pero también me entristece aún hoy día muchos siguen al adversario de los hombres no sólo algunos lo siguieron en ese momento aún hoy día muchos de los hijos de Dios aquí en esta tierra prefieren seguirlo a él que obedecer los mandamientos de Dios muy bien mis amados hermanos y hermanas creo que hemos tenido un repaso muy interesante y muy bueno de estos primeros capítulos de Moisés 1 y de Abraham 3 y creo que estos son un abre bocas una entrada para lo que viene con la creación y otras cosas que vamos a estudiar en la próxima semana del Ben Signe espero que les haya gustado esta primer clase del Antiguo Testamento que la vean que la vuelvan a ver y aprendan más de ella que la puedan compartir con todos sus hermanos en sus redes sociales que nos puedan seguir aquí en Central del Libro de Mormón y que al terminar esta lección puedan ver también el Ben Signe Express de Liz porque no puedan ver el Ben Signe Kids que proyectamos aquí o que pasamos aquí en Central del Libro de Mormón y en la noche porque no la clase también de nuestro hermano Pepe Valle todas están hechas basadas en el manual de Ben Signe esperamos que cada uno de ustedes pueda leer ese manual en familia que puedan disfrutarlo en familia y realizar sus noches de hogar con él mis invitaciones para el día de hoy hermanos busquemos una montaña extremadamente alta busquemos un lugar muy personal y de manera personal esta no es una invitación que les hago para que la hagan en familia sino personal de manera personal busquemos conectarnos con Dios busquemos mejorar nuestra relación con él busquemos recordar quiénes somos busquemos esos espacios de adoración de comunicación de podernos encontrar con nuestro Padre Celestial nuestro amado Padre Celestial y abrazarle espiritualmente con nuestras oraciones segunda invitación fortalezcamos nuestra fe de manera más recurrente constante y oportuna busquemos tener experiencias espirituales más a menudo ellas se dan cuando de manera personal y en familia oramos leemos las escrituras ayunamos y practicamos la noche de hogar tal vez ustedes dirán hermano Walter pero estas cosas son muy sencillas bueno aunque son sencillas son la manera poderosa sencilla y práctica de volver el corazón a Dios recuerden mis amados hermanos que les amo muchísimo recuerden que este martes de martes a viernes a las 8 de la mañana nos veremos en el club de lectura recuerden nuevamente que vale la pena ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo si vale la pena esforzarnos por ser como él y este año lo vamos a aprender aquí en el Antiguo Testamento bienvenidos a esta clase gracias por acompañarme y que Dios les bendiga en esta semana chao chao si has llegado hasta aquí gracias por acompañarme en esta lección de Ben Sígueme te invito a que veas nuestra anterior lección de Ben Sígueme en este enlace también a que nos puedas seguir de martes a viernes en nuestro club de lectura puedes ver nuestros club de lectura en este enlace también a que puedas ver todos los programas que tenemos aquí en Central del Libro de Mormón dando click en este enlace recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir con todos en redes sociales estos contenidos nos vemos en este enlace en este enlace